Esta es la insólita cirugía a la que le se sometió Luis Miguel antes de empezar su gira de conciertos. Una de las girls musicales más anticipadas por gran gran parte del público latinoamericano, ha sido la de Luis Miguel. Luis Miguel nuevamente se encuentra en la mira del público, no solo por la gira de conciertos que ya se encuentra dando, sino porque ha salido a relucir que el Sol de México se sometió a una insólita cirugía para dar un nuevo aspecto ante su público que tanto lo ha admirado de años atrás, y que estaban listos para volverlos a ver en un escenario. Una de las giras musicales más anticipadas por gran gran parte del público latinoamericano, ha sido la de Luis Miguel y, es que el Sol de México se desapareció por muchos años para enfocarse en su vida personal. Es por eso que su regreso ha sido como una bomba para los medios de comunicación, y para todos sus seguidores que habían esperado su regreso con ansias. Esta es la insólita cirugía a la que le se sometió Luis Miguel antes de empezar a dar conciertos. Pese a que los primeros conciertos de Luis Miguel han sido un éxito rotundo, lo cierto es que su físico ha llamado mucho la atención, pues el cantante regresó sumamente delgado, hasta el punto de que muchos pensaron que se trataba de un doble, pero fue su supuesto cirujano plástico quien salió a dar la cara, explicando que el famoso se sometió a una insólita cirugía para lucir perfecto desde antes de empezar su gira musical. De acuerdo con el cirujano Cristian Pérez Latorre, Luis Miguel se sometió a una insólita cirugía meses atrás de su gira de conciertos, la cual consiste en una manga gástrica que no solo sirve para verse más delgado, sino que también lo hizo por mantenerse en un buen estado de salud, situación que ha llamado la atención entre los medios de comunicación y sus fanáticos. La cirugía se realizó, no se colocó un balón gástrico, sino que se cortó una porción del estómago, y se unió directamente al intestino delgado y en efecto, esa cirugía se llama la manga gástrica, lo que provoca que comas menos y te sientas como que estás explotando, explicó el cirujano. Para el programa Chisme No Like, Cristian Pérez Latorre especificó que dicha insólita cirugía se realizó 14 meses atrás de la gira de conciertos, además de que su más reciente hospitalización que preocupó a millones de sus fans fue para inyectarle vitamina B12, la cual es sumamente esencial para mantenerse en forma pero también para tener en buen estado sus cuerdas vocales.